La ciudad de Bantillón es la mano, ahí lo tenés, ahí lo tenés, ahí lo tenés. La ciudad de Bantillón es la ciudad de Bantillón. La ciudad de Bantillón es la ciudad de Bantillón. La ciudad de Bantillón es la ciudad de Bantillón. La ciudad de Bantillón es la ciudad de Bantillón. La ciudad de Bantillón es la ciudad de Bantillón. Bantillón es la ciudad de Bantillón. Bantillón es la ciudad de Bantillón. La ciudad de Bantillón. Bantillón es 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 la ciudad de Bantillón. ¡Suscríbete! 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 de una nueva etapa de la zona de la zona. Una gente que se sabe estar orgullosa que recientemente nos tuvo que dar y nos da a mí por decir que buscan 200 jóvenes para su mujer de fábrica en la zona norte y que no hay conflicto en secundario completo con Canadá. Es el viejo truco de echarle la culpa de la desocupación a los desocupados. Y es todo un discurso, ¿eh? Los planes sociales son porque la gente no quiere laburar, no sostiene el Estado y Toyota sale con eso. ¿Qué hay detrás de lo de Toyota? Es una fábrica que me instruye a mi juventud. Yo estuve recientemente en paradero donde hay muchísima gente que trabaja con Toyota forma parte del cordón de la comunidad de la sala de la paz de la febrero donde hay gente que trabaja con Toyota y el caso de la familia que se puede decirlo. Y el caso de la familia que se puede decirlo. de la familia de la familia de la familia que se puede hacer en la familia y el caso de la familia y el caso de la familia La ciudad de Guadalajara el pueblo de los ciudadanos, y la gente que está en la ciudad, y la gente que está en la ciudad de La Cámara, ahora, la gente que dice de vuelta, para los docentes, y acotando la organización, transformando el subsidio a la crisis. Es decir, que por parte de hoy, los transversales, nos pasan a la Vuelta de Patrines, y nos deseamos de pagar parte del salario, que va a tener muchos trabajadores, en la vida. Es decir, tiene que ser para los transversales, que es el dinero que siga la patrónica. Ahora, en el pueblo actual, una cosa de este tipo, digamos dos palabras, en la vida, donde la patrónica para el salario del cielo, para tomar gente, que tenga asesoridad a la mitad del salario del estado. ¿Por qué? Porque no son nuevos gestos de la patrónica. Para que no hay un centro de trabajo, que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica. que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica. que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica. que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica. que es un estado de la patrónica. que es un estado de la patrónica, que es un estado de la patrónica. La patrónica La patrónica una patrónica que es un estado de la patrónica que es un estado de la patrónica. Tenía una patrónica de... Un enlace. No lo veo. No ese... Ahí subamos un trompetón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!